hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues aquí les vamos a estar compartiendo algunas ideas de compras para la semana que viene que es a 4 de julio y van a estar terminando lo que es el 10 de julio ahí es donde vamos a estar encontrando lo que es los playas de la semana así que vamos a estar comenzando con estas ofertas para las chicas que no saben cuál es la caja roja es esta que tenemos aquí aquí nada no le prestamos y ponemos nuestro número de teléfono o lo que podemos hacer es escanear nuestra tarjetita para que nos impriman nuestros cupones personalizados así que vámonos a como bueno vamos a estar comenzando con la primera oferta sería en el jabón al o sería en el suavizante del snogo está compras uno y el otro te queda completamente gratis y también nos están dando dos dólares en extra parts en la compra de dos así que estos que tenemos aquí que son estos de 32 onzas estos están a cinco dólares con 79 centavos 5 79 al igual estos también ok al igual estos están a 5 79 aquí está para esto yo tengo un cupón de la caja roja de que me van a estar descontando un dólar en la compra de dos así que voy a estar pagando la cantidad de voy a pagar la cantidad de 4 dólares con 79 centavos pero me regresan dos dólares en extra parts quedándome esta compra por tan sólo dos dólares con 79 centavos que si lo dividimos para cada uno nos queda por tan sólo un dólar con 39 centavos que para mí este se me hace un buen precio pagar por lo que es el suavizante este la verdad que si vale la pena y si ustedes tienen otro cupón de tres dólares of en la compra de en la compra de dos ese cupón estaría súper súper bueno ya que esta compra les cada quedaría mucho mejor es pagaríamos 579 el otro gratis tendremos a cupón de la caja roja de tres dólares a la compra de dos pagarían 279 te regresan dos dólares este te quedan por 79 centavos que si lo divide divides entre los dos te quedan a 39 centavos cada uno pero si tú tienes el cupón de la caja roja de cbs ok yo solamente tengo el cupón de un dólar en la compra de uno así que muy buen cupón sería si tuviéramos el el de tres dólares of en la compra de mis hermosas así que vamos a estar comenzando con las ofertas recuerden que aquí va a depender mucho de los cupones que ustedes tengan de la caja roja y cupones manufatureros y recuerden que este fin de semana llegan cupones del png para que traten de comprarlos y podamos aprovechar lo que son estas maravillosas compras que les voy a estar compartiendo y recuerden que aquí solamente son unas unas ideas de compra que con los cupones que yo tengo así que vamos a estar comenzando con la oferta de gastas 30 dólares y nos van a estar dando 10 dólares en extravats límite de una vez por tarjeta entra lo que es el paquete de papel charming bounty en las servilletas y el tie y las tie pads de 11 dólares con 94 entran las always los tie pads y los del game 4 94 llegan cupones de 2 dólares también aquí califican lo que son los a shampoo de pantene herbal este aquí entran todos estos productos también en esta oferta que recuerden que es una vez por tarjeta así que vamos a estar comenzando con la primera oferta que les quiero compartir que sería en este en lo que es en las servilletas papel y lo que es un tay ok de 11 94 yo voy a estar este compartiéndoles estas ideas de compra porque yo tengo dos cupones de la caja roja uno es de dos dólares para este paquete de servilletas y uno es de tres dólares de descuento en la compra de 9 lo que es el cupón y vamos a estar también obteniendo cupones manufactureros de un dólar para cada uno que llegan en el bien y aquí está el cupón que voy a estar utilizando con de dos dólares para las servilletas y cupón de gastas nueve y te descuentan tres dólares lo que es en el paquete de charme así que serían nueve dólares con 9 9 99 por dos es un total de 19 dólares con 98 centavos agregamos lo que es el que sería la cantidad de 31 con 92 centavos por los a tres así que descontaría la cantidad de cinco dólares en cupones de la caja roja descontaría cinco dólares descontaría la cantidad de cinco dólares también en cupones manufactureros así que descontaría cinco dólares esta compra les queda por 21 dólar con 92 centavos me regresan 10 dólares en extravac quedándonos por tan solo 11 dólares con 92 centavos que si lo dividimos entre los tres nos quedan por tan solo tres dólares con 97 centavos que para mí es un excelente precio aprovechar lo que sería en servilletas ahora si tú nada más quieres aprovechar lo que es en papel que es el buen cupón de la caja roja y si quieres agregar lo que son estas de type at the game de de time así que sería aquí sería nueve dólares punto noventa y nueve agregaríamos lo que es el chai 11 dólares punto noventa y cuatro agregaríamos la cantidad de cuatro dólares punto noventa y cuatro dos veces que serían la cantidad de 31 con 81 centavos por los cuatro descontamos cupón de la caja roja de tres dólares de descuento en la compra de nueve descontaríamos la cantidad de que serían dos dólares dos dólares un dólar cuatro serían cinco seis siete descontaríamos la cantidad de siete dólares en cupones así que descontamos siete dólares en cupones que serían cuatro cinco seis siete ocho descontaríamos ocho perdón son ocho dólares ocho dólares en cupones ok son ocho dólares corrijo ocho dólares esta compra termina por veinte dólares con ochenta y un centavo me regresan diez dólares en extra bats quedándome esta maria maravillosa compra por tan solo diez dólares con ochenta y uno que ochenta y un centavo que si nosotros lo dividimos entre los cuatro esta compra queda por tan solo dos dólares con setenta centavos cada uno que para mí es un excelente precio que si ustedes quieren este aprovechar esta oferta pero les voy a estar compartiendo otra idea de compra con los champú este pantene ya que hay muchas que tenemos cupón de gastas 24 nos descuentan cuatro dólares así que vámonos con la siguiente idea de pues vamos a estar comenzando con la oferta de los champú que serían estos ok están los pequeños de a 12.6 onzas están a 3 por 12 o los de 20.1 onza están a 3 por 15 dólares también califican los de 17.7 pero nos iríamos por los más grandes verdad que serían estos yo ya los tengo aquí abajo ya que aquí andan poniendo las etiquetas así que yo agarraría estos grandototes de 20.1 onzas estos están a 3 por 15 dólares así que serían por los 6 un total de 30 dólares hola 30 dólares así que descontamos el cupón de la caja roja gastas la cantidad de 25 dólares y nos descuentan 5 dólares adicional tenemos cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3 el cupón trae límite de 2 así que descontaríamos contaríamos 10 dólares en cupones que la compra quedaría en tan solo quedaría por 20 dólares más aparte pues voy a estar descontando la cantidad de 5 dólares esta compra termina por 15 dólares ok va a terminar por 15 dólares pero me van a estar regresando 10 dólares esta compra termina por tan solo 5 dólares ok es una oferta súper sencilla facilita para poder realizarla les quiero compartir la oferta en los champú pantenes si es que ustedes tienen este cupón de gastas la cantidad de 25 dólares y nos descuentan 5 dólares así que yo estaría agregando la cantidad de 6 champú de estos ya los tengo aquí abajo porque se los quiero mostrar de 20.1 onza estos son los grandotes ok son los grandotes aquí ya andan poniendo las etiquetas o también podrían agarrar lo que son estos miren estos son buenísimos estos ya los utilicé y estos me han encantado bastante tenemos cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 3 que también llegan en el libro del png así que esta sería una oferta buenísima rápido súper facilita si es que les interesa los champú así que yo agarraría 3 por 15 dólares que en total llevo 30 dólares ok serían 30 dólares y recuerden que aquí cuentan para el club de la belleza que ya completaríamos 30 dólares y nos van a estar regresando 3 dólares después de 48 horas así que descontamos el primer cupón de 5 dólares off en la compra de 20 25 perdón queda esta compra por 25 dólares vamos a utilizar dos cupones de 5 dólares en la compra de 3 descontamos la cantidad de 10 dólares esta compra termina por tan solo por tan solo 15 dólares pero nos regresan 10 dólares en extravac quedándonos esta compra por tan solo 5 dólares pero recuerden que aquí nos van a estar dando 3 dólares después de 3 días perdón de 48 horas 48 horas nos van a estar regresando 3 dólares esta compra te queda por 2 dólares que serían los 6 2 dólares que si lo divides entre los 6 productos que estás comprando te quedan por tan solo 33 centavitos cada uno que es una oferta maravillosa para que tú puedas aprovecharla en los shampoos solamente y recuerda que es una vez por tarjeta estas ofertas que te estoy compartiendo este no vayan a comprar más porque pues no les van a imprimir sus extravas verdad ya sea si ustedes quieren aprovechar lo que son estos ya sean estos también porque tenemos cupón de 5 dólares en la compra de 2 vamos a tener así que sería muy muy buena oferta también o también si ustedes se quien lleva los pequeños de 12.6 onzas que serían estos 3 por 12 también pueden aprovechar pero nada más que aquí serían 24 dólares así que nos haría falta un dólar para poder a completar los 25 dólares que requiere el cupón y el cupón solamente es para pantene o estos más ok así que como ustedes puedan aprovechar esta oferta ya que les quedaría súper súper bueno ok así que vámonos por más otra oferta que les quiero compartir que va a estar súper buena súper buena la vamos a tener gratis y con ganancia si es que todo funciona como nos ha funcionado que sería en las pinturas clero esta oferta está dice compras 2 y te van a estar dando 4 dólares en extravas límite de una vez por tarjeta así que muy buena oferta esta semana lo que son a las pinturas clero así que agarraríamos 2 ok 2 que serían estas dos la que ustedes gusten pero yo nada más les voy a dar una idea de compra de estas dos así que están a 7.99 aquí en mi tienda 7.99 cada una así que serían 7.99 por 2 es un total de 15 dólares con 98 centavos yo tengo cupón digital aún de 6 dólares de descuento en la compra de 2 tenemos cupón digital más aparte yo tengo un cupón de que cuando compro 2 me van a estar descontando la cantidad de 2 dólares así que serían 6 dólares que tenemos el digital y cupón de la caja roja más aparte nosotros tenemos otro cupón de 6 dólares de descuento que es este ok como saben este en las pinturas de clero siempre este se nos hace clic el cupón digital con el cupón manufacturero que quiere decir que se unen los dos cupones solamente en las dos pinturas clero así que tendríamos en descuento la cantidad de 6 dólares más 6 dólares serían 12 dólares en 12 dólares serían en cupones si se nos hace clic el cupón así que descontaríamos 12 dólares esta compra te queda por tan solo 3 dólares con 98 centavos más aparte desconto del cupón de la caja roja mi compra terminaría por un dólar con 98 centavos pero me regresan 4 dólares quedándome completamente gratis ok completamente gratis si es que ustedes tienen esos cupones para que puedan aprovechar bueno yo creo que estas son todas las ideas de compra que les voy a estar compartiendo aquí en este vídeo para no hacerlo tan largo les voy a estar compartiendo otro vídeo más con ofertas completamente gratis que vamos a poder obtener muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó este vídeo no se les olvide regalarme su like compartan el vídeo para que otras más personas puedan aprovechar si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis no se les olvide activar la campanita para que cuando haga vídeo nuevo youtube les notifique nos vemos bye bye